Marjorie de Sousa ha dejado muy de lado la paternidad de Julián Gil, pues desde que se separaron, ella ha dicho que el actor no estuvo con ella durante el parto y que mucho menos le ha comprado cosas al bebé, solo como en cinco ocasiones. También exigió que cuando él lo vea en compañía de una tercera persona, pues el actor es muy violento y drogadicto. Ahora ella se lleva el susto de su vida, pues en la madrugada del 1 de junio su bebé casi se asfixia y es que resulta que Matías tiene un problema de reflujo y fue por eso que Julián decidió contratar a una enfermera en vez de una niñera normal. A las 11.20 aproximadamente, la madre de Marjorie pidió auxilio a una ambulancia de emergencia para el complejo donde viven en la Ciudad de México, pues el bebé vomitó y no podía respirar. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron no se les permitió el acceso, porque para ese momento el bebé ya se encontraba estable gracias a la enfermera que Julián contrató. Y de acuerdo a Despierta América, la actriz no tuvo la delicadeza de avisarle al papá de Matías, sino que se enteró cuando los reporteros lo localizaron para preguntarle sobre el incidente. ¿Qué opinas de la actitud de Marjorie de Sousa? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y comparte, no olvides suscribirte y recuerda que como siempre al final te dejamos otras noticias para que te enteres de más cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!